Hey, tú mi musa yo te canto y como Travis y Cali siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy a cuarto y me gustaría ver tu ropa tirada en mi cuarto Tu olor se queda en mi almohada dejando mi habitación un poco desordenada Me hace gracia cuando tú te enfadas y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara Hey, contigo está guay, me siento con superpoderes como Superman Y eres una droga de tal, no sé qué tienes pero juro que me haces volar Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Hey, baby como molas, por ti ya me he cansado de superar todas las olas Tus besos me provocan paranoia, me flipa cuando te despistas y vas a tu bola Y te veo caminando, pasas por las esquinas y se quedan todos mirando Estás tremenda aunque pasen los años, yo tengo en la cabeza que seamos millonarios Y ahora la resaca, las paso contigo, se pasa un poco mal pero es divertido Siempre eliges la peli Malabón y me encanta estar contigo viendo Netflix Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Y es que estoy un poco loco por ti, miré tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gustan hasta tu foto de TV Y me gustan hasta tu foto de TV Y me gustan hasta tu foto de TV